¡Suscríbete al canal! Tenoch Huerta y Verónica Langer presentaron un vídeo de la trayectoria del homenajeado, ya la directora del GIF, Serauch. Después de una emotiva semblanza, llegó el momento de los aplausos y de entregar la medalla y la Cruz de Plata, otortados respectivamente por la Filmoteca de la UNAM y el GIF. Damián Alcázar recibió la Cruz de Plata, el máximo galardón del GIF.Foto. Cortesía a GIF la lluvia que cubrió al ciudad, incluida la alfombra roja por la que desfiló el actor. No quitó la sonrisa del rostro de Alcázar, quien apareció junto a su esposa. Actor, Der. Desfiló en la alfombra roja del GIF con su esposa, Isk.Foto. Cortesía a GIF Huerta agradeció a Alcázar por ser una inspiración para él y muchos de sus colegas. Rendir un homenaje a este personaje que está vivo, que está en nuestra época, yo personalmente quisiera agregar que parte del por qué me volví actor fue gracias a sus películas, reveló. Tenoch Huerta, Isk. Se dijo un gran admirador de Alcázar.Foto. Cortesía a GIF comentó a punto de las lágrimas, que la figura del homenajeado ha sido inspiradora. Eres una gran inspiración, hay muchos jóvenes, actores, que lo son por ti. Sobre la película que vamos a ver, Satanás. Hace años que yo la vi cuando estuve en Colombia y me conmovió mucho, así que decidimos que el público que no ha tenido la oportunidad de verla, lo haga, dijo la directora. Cera Ocho, directora del GIF junto al homenajeado.Foto. Cortesía a GIF Alcázar tomó el micrófono e hizo un paréntesis, quiero dedicarle esto a mi hijo. Su hijo Emiliano, quien se encontraba entre el público rompió en llanto, el momento fue emotivo. El actor también celebró la victoria de la izquierda en México, gracias a la victoria del presidente virtual Andrés Manuel López Obrador, con la que aseguró, la pelea por el equilibrio democrático apenas comienza y fue fruto de muchos años de espera. Sobre Satanás, que el público disfrutó en el Teatro Juárez, el famoso comentó, nosotros somos un país complejo, un país extraordinario, que juntamos toda esa energía, con toda esa compleja belleza y fuerza. Yo me considero un actor latinoamericano, porque he hecho de colombiano y ahora estoy trabajando de dominicano, hace el acento, y me encanta hacer ese trabajo. Póster de la película apóstrofe satanás apóstrofe punto barra foto, Google el director de Satanás vio mi trabajo en la película crónicas. Me vio saliendo de colombiano y me preguntó si lo era y yo le dije que era mexicano y me respondió, apóstrofe, mexicano, pero no te veo un acento como el del Chavo del Ocho, risas. Lo que vamos a ver es un hecho real, de un ex marino colombiano, que al final de la guerra lo mandan a Colombia, y demuestra que cualquier tipo de guerra no sirve para nada, platicó. La frase de la noche dicha por Alcázar fue, hacer lo que te gusta te mantiene en el éxito cotidiano, uno se levanta, se sonríe y sigue adelante. El actor agradeció a su vecina en San Miguel de Allende, ser a Ocho, este homenaje, y sentir el cariño de toda esa gente que no paró de gritarle, Benny, Benny, su personaje en el infierno, y Damian, Damian, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!